Hola, mi nombre es Isaac y soy de Panamá y la pregunta es, ¿en tu país se besan o se abrazan? Bueno, en Panamá se hacen las dos cosas. En Panamá, por lo general, cuando se tiene mucha confianza, cuando son amigos, con las mujeres, se les da un beso en el cachete o en la mejilla y se les abraza también, dependiendo de la persona. En Panamá, los hombres, bueno, se estrecha la mano y se les da un abrazo si es un buen amigo. Si es una persona que estás apenas conociendo, si es una chica, también por lo general se les da un beso en la mejilla. Si es un hombre, bueno, se les estrecha la mano. Esas son formas de saludarse y de despedirse en Panamá. Gracias.